Hola, hola, ¿cómo están? Yo les cuento que estoy de recorrida por las calles de nuestro pueblo y tuve la oportunidad de meterme a papelera y librería de la familia de Ditch, que no solo encontrás artículos de papelera, sino también hay algo de marroquinería, librería y lo más importante, lo que más nos interesa en esta época del año es la parte de juguetería. Yo la voy a llamar a Nancy para que ella nos cuente un poquito qué es lo que tiene para ofrecernos porque estuve relojeando y hay artículos, desde bebé, bebé, meses, niños, hay para adultos, en la parte de marroquinería tenemos agendas, billeteras, mochilas, pero Nancy nos va a mostrar y nos va a contar bien todo. Bueno, acá está Nancy, nos encontramos con ella, es la anfitriona del día de hoy y nos va a contar todo lo que tiene para ofrecernos para esta fiesta. Hola Nancy, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes que vienen a visitarme y bueno, feliz de tenerlos acá. Muchas gracias Nancy por permitirnos entrar a tu espacio. No, al contrario. Y este, bueno, sí, es como vos decís, tengo un poco de todo. Quiero que me cuentes, quiero que me cuentes. A ver. Dale. Bueno, hay, en tema de juguetería hay desde los más chiquitos juegos didácticos, de encastres, de arrastres, musicales, con luces, bueno, después para los más grandecitos hay juegos de la línea Duravit, tanto para nena o nene, bueno, pelotas de fútbol también, de la línea Jolive, los bebotes, para las más grandecitas las muñecas Kiara, bueno, cocinas, todo lo que es de belleza, sed de belleza, blister, que están económicos, están a muy buen precio, hay de todo precio y un poquito de todo, una variedad. Estuve mirando porque es imposible ver todo en un ratito, te tenés que quedar y ir metiéndote por los juguetes para ver, pero tenés de todo Nancy. Bueno, también les quiero contar que hay, para los más grandes, volviendo al tema de los juegos, hay juegos de mesa, hay juegos para la pile, bueno, para la pile hay muchas cosas, pero hablando de juegos, hay pelotas paleta, pelotas para el agua, volei, arcos, y bueno, yo vi el tejo, yo vi el tejo que me encanta, es muy entretenido, me gusta. Ahora que estamos en esta época de mucho calor y que está el verano, vienen las vacaciones, está todo lo que es para la pile, los inflables, acá están, para los más grandes, las colchonetas, algunas colchonetas con formas, y bueno, y para los más chiquitos los salvavidas y todas esas cosas para jugar en el agua y aprovechar. Esto también está bárbaro para ir a la pile, para llevarse. Esto está muy bueno para ir a la pile, para la actividad que tienen los chicos y grandes también, porque hay para grandes también, que son las lancheras térmicas. Y bueno, también hay mochilas y bolsos, bolsos medianos, mochilas de medio tiempo, de tiempo libre, perdón, que son justamente para aprovechar ahora, para llevar en algún paseo, en alguna salida, un viaje, en fin. Estaba viendo también para gente un poquito más grande, pasando ya la adultez, todo lo que es marroquinería, tenés unas carteras divinas, agendas también. Hay carteras, mochilas, bolsos medianos, mochilas de urbanas, tanto seas de similcuero y del otro material, bolsos playeros, hay un montón de cositas, Dolly, que no las tengo presentes porque están llegando y bueno, voy sacando. Esas agendas me encantan. Las agendas, las agendas también, vasitos, hay toallones, hay de todo, acá adentro tenés de todo, vos te metés acá y le comprás el regalito a toda la familia, hasta el bebé, el niño, el adolescente, a la mamá, a la abuela, a todos. Acá conseguís regalitos para todos. Hay un poco de todo, hay un poco de todo y para todos. Muy bueno, muy bueno. Nancy, te quiero preguntar, ¿qué horarios hacés? A la mañana de 8 y media a 12 y a la tarde estamos todavía trabajando de 5 y media a la tarde, 17.30 a 20.30. Por supuesto que en estos tiempos, el de las 20.30 se hace en las 9 también. Sí, siempre se estira un poquito más en esta época del año. Sí, 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 sí. Y bueno, los esperamos, vengan, pregunten sin compromiso y bueno, seguramente que algo van a encontrar. Yo te quiero preguntar otra cosita más y no te robo más tiempo. Medios de pago, ¿cómo la gente puede...? Tengo la tarjeta del centro, las tarjetas de débito, por supuesto, y al contado todos los productos tienen el 10% al contado en efectivo. Eso también te quería preguntar, si tenías alguna promoción, algún descuento. Sí, sí, sí. Atentí. Pago efectivo tenés 10% de descuento en papelera y librería La Estrella. En cualquier producto, ¿no? En cualquier producto. En cualquiera de los productos. Menos el descartable. Bien, perfecto. Nancy, te agradezco, muchas gracias por abrirnos tu espacio y recibirnos con tan buena onda como siempre, porque yo siempre que vengo a ella es una diosa divina. Siempre me recibe súper bien. Así que te agradezco, te deseo mucha suerte. Y bueno, los felicito por esto que están haciendo, que es muy lindo y con la bonda que lo hacen. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que por si no te veo, que tengas felices fiestas. Dale. Y feliz año nuevo. Dale. Y bueno, aprovechando la visita de ustedes, les quiero comentar alguna cosa chiquita. Hay una preventa de un material exclusivo para el ciclo lectivo próximo que es de futi. Son mochilas y, bueno, canoplas, cartucheras, mochilas de espalda, mochilas de carro, que son muy, muy lindas. Ahora vamos a mostrar algunas imágenes para que vean. Vienen luces, vienen con todos los chiches. Y por supuesto, después, en la próxima visita de ustedes, ya les voy a ir mostrando todas las cosas que van a entrar para ese momento. Bueno, Nancy, te agradezco. Dale. Gracias. No, gracias a ustedes. Me la llevo esta. Muy bien. Me parece perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chicos. Chau. Chau.